Buenos días mis nenes, hoy estoy súper emocionada que me acompañen en este vlogcito viajero porque el día de hoy estamos aquí en Nueva York Llegamos el día de ayer pero ya no les mostré mucho de la ciudad porque llegamos un poquito tarde entonces llegamos tal cual acostarnos, ya comimos algo súper rápido y fue de venirnos al hotel y descansar un poquito que sí fue un viaje bastante largo y pues sí, nos estamos quedando aquí en un hotel súper cerca de Times Square tal cual a una cuadra entonces yo creo que ahorita nos vamos a terminar de arreglar, vamos a salir a pasear por la zona ir a Central Park y a lo mejor voy a vencer mi miedo el día de hoy de andar en bicicleta porque les quiero confesar que yo aprendí como a los 18 años y no he practicado mucho pero he escuchado que la mejor manera de transportarte aquí en la ciudad es con bicicleta así que voy a hacer todo lo posible Estuvimos caminando por Central Park tratando de llegar a desayunar al lugar que habíamos dicho desde la mañana que se llamaba Sarabeth pero llegamos y estaba llenísimo, no había oportunidad de comer aparte ya estábamos muy hambrientos entonces decidimos seguir caminando buscando otro restaurante y luego pasó que todos abrían hasta las 12 entonces ya caímos un poquito en la desesperación pero nos encontramos con un muy buen restaurante que se llama Quality Meats se ve que va a estar delicioso, vamos viendo qué tal y la verdad es que estamos contentos porque el restaurante sí se ve muy rico, está bonito, se ve elegante y tiene un ambiente muy chic de entradita nos pedimos unos ostiones que se ven muy bien, traen un poquito de cebollita y otra verdura que está roja que no sé exactamente qué sea pero se ven muy deliciosos les voy a poner más limoncito y un poquito de salsa tabasco está súper bien preparado, solamente que un poquito enchilosito y como te echas el ostión de shot te cae directamente el chile a la garganta pero está muy muy rico ya terminamos nuestro desayuno y estuvo delicioso, después de los ostiones nos pedimos un top sirlon que estaba añejado y no les miento creo que ha sido la mejor carne que he comido en años, estaba deliciosa también pedimos una ensalada de... ay ¿cómo se llama? se me olvidó ah, de betabel que venía con verduras y aparte con una vinagreta de nueces, estuvo todo fenomenal un desayuno un poquito fuerte pero necesitábamos las energías porque estamos a punto de recorrer Central Park que es un parque de Nueva York súper famoso y aquí en la parte de atrás tenemos la pista de patinaje sobre hielo que se llama Wallman Rink ahorita está cerrada porque no es temporada pero si tú fueras a venir en invierno el costo de admisión entre semana es de 12 dólares y el fin de semana de 19 y según hemos escuchado tienen planeado invertirle 50 millones de dólares en los próximos 5 años y ahorita vamos a bajar hacia el lago Bethesda que es una de las atracciones principales y originales del Central Park y bien lindo la verdad hasta en el lago puedes rentar una lancha y estar remando pasarla súper lindo en familia y un dato interesante que les quiero dar es que todo lo que se ve es artificial uno podría pensar que esta fuente o este lago es de verdad pero no mi nene fue algo creado por el ser humano y aquí en la parte de atrás podemos ver dónde se rentan las lanchas también hay un restaurante ahí en la parte de allá y el horario de atención es de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde con un costo de 12 dólares por lancha y como van a poder ver el parque está súper agradable hay muchísimo que hacer puedes encontrarte con obras de arte, monumentos, shows, andar en bicicleta, correr puedes estar aquí literal todo el día si quisieras hemos llegado al castillo Belvedere que fue construido en 1865 y aunque su nombre lo diga en realidad no es un castillo es un observatorio y tiene una arquitectura híbrida entre romántica y gótica pues ya estamos aquí arriba del observatorio del castillo Belvedere que es perfecto para observar la flora y la fauna de Central Park y también puedes obtener unas vistas fenomenales incluyendo el pantano de las tortugas y al lado del castillo nos podemos encontrar con el jardín de Shakespeare que fue construido para conmemorar la muerte de este escritor y también para que los niños pudieran aprender sobre las flores y plantas y dato curioso es que todas las flores y plantas dentro de este jardín forman parte de la literatura de Shakespeare y en general el jardín está muy bonito pero no sé si sea por el clima de Nueva York o la temporada pero siento que hacen falta un poquito más de flores no sé yo me imaginaba algo súper espectacular un jardín repleto de flores y plantas y siento que no obtuve esa experiencia el último sitio que visitamos es en honor a John Lennon que fue construido aquí en el parque porque según entendimos a él le encantaba venir a Central Park era de sus lugares preferidos y porque lamentablemente John Lennon fue asesinado en Nueva York y pues bueno aquí el sitio se llama Strawberry Fields en honor a una de sus canciones y podemos ver que dentro del círculo dice Imagine que también hace referencia a una de sus más famosas canciones y dime en los comentarios cuál es tu canción preferida de John Lennon o de los Beatles y ahora sí vamos a terminar nuestro recorrido yendo por una cervecita que está haciendo bastante calor yo creo que este sería nuestro recorrido por el día de hoy voy a terminarme mi cóctel, refrescarme un ratito les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy si les gustó este video les recomiendo este otro en donde paseo por la Ciudad de México les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos hasta la próxima, bye Chau! Chau!